La situación es alarmante. ¿Dónde estoy? En la ruta 89, en el kilómetro 270. Estamos muy cerca de General Capdevila y mirá cuál es la situación de estos campos. Completamente anegados, completamente bajo el agua. La ruta 89 llegando a General Capdevila, entre Charate y Capdevila, está en esta situación. De un lado de la ruta ya se está trasladando al otro. La pendiente del suelo hace que toda el agua que viene del noreste chaqueño venga hacia el noroeste. Esto agrava aún más la situación. Hay familias que ayer tenían el agua a la rodilla, hoy la tienen a la cintura porque no los beneficia la pendiente. Entonces mirá cómo el agua, no me quiero acercar mucho porque no sé dónde termina la ruta y dónde empieza. Mirá lo que es esto, el agua completamente atraviesa la ruta. Mirá hasta dónde, hasta dónde campos y campos completamente bajo el agua. Campos tapados de agua. Hacia donde miremos, este es el panorama. Nosotros hicimos alrededor de 20 kilómetros entre Charata y General Capdevila. Bueno, los últimos 10 kilómetros están así, mirá, con el agua a los tobillos. Este es, para que vean el parámetro, mirá, agua a los tobillos. Y así pasan los autos. Los autos no vieron más de a 20. Nos vamos a ir acercando. Es difícil caminar con el agua así, pero te quiero decir que nosotros estuvimos recorriendo todo lo que son las localidades cercanas. Las Breñas, Charata, ayer estuvimos en La Tigra, Saez Peña, General Capdevila. El 80% de sus calles están bajo el agua. El 80% de las casas están bajo el agua. Porque en esta oportunidad, esta tercera inundación que sufre el noroeste chaqueño, tercera inundación en lo que va el año, en cuatro meses, en esta oportunidad llegó a las zonas urbanas. En inundaciones pasadas quedó, en los campos y en lo que son las poblaciones de alrededor de las zonas urbanas. Bueno, acá está directamente adentro del pueblo. Acá no discriminó funcionarios. Acá bajo el agua lo tienen intendentes, funcionarios de la municipalidad. Vamos a caminar y les voy a mostrar este puente. Este puente que une lo que es Charata con General Capdevila. Bueno, este puente lo tuvieron que poner hace cuatro días de manera provisoria. Van a ver ustedes cómo está hecho este asfalto elevado de manera provisoria. ¿Por qué? Porque el agua se llevó la ruta. De la fuerza que hace el agua, se llevó la ruta. Es muy difícil caminar con el agua, pero mirá, quiero que vean. ¿Ven aquella corriente? La furia del agua se llevó el asfalto. Esa es la única canaleta. ¿Por qué? Porque ahí había un río seco. Y el agua que busca, naturalmente los cauces. Bueno, lo que hizo el agua ahí, se llevó la ruta. Completamente esta ruta quedó paralizada porque no se podía pasar. Esa furia fue la que llevó el asfalto. O sea, miren la fuerza que tiene el agua. Bueno, tuvieron que poner este puente porque esta ruta es una ruta fundamental en lo que es la provincia de Jaco. Une muchísimas localidades. A medida que nosotros recorremos la ruta 89, vamos a encontrar bombas. Bombas de desagote en todos los pueblos. Ayer estuvimos en La Tigra. Una de las localidades más afectadas tiene cuatro bombas. Te quiero decir que son unos privilegiados. Porque el resto de los pueblos, de las localidades, consiguieron una sola bomba. Una sola bomba que lo que está haciendo, y esto acá lo van a ver bien, es pasando el agua de un lado de la ruta hacia el otro. O sea, está sacando el agua de los poblados, de las localidades, e inundando los campos que, bueno, lamentablemente tuvieron que tomar esta difícil decisión la gente entre sacar el agua de sus casas e inundar los campos que ellos mismos trabajan. Acá estamos hablando, solo en esta localidad, Capdevila, más de 100.000 hectáreas bajo el agua. Recién hablamos con productores agropecuarios que se están reuniendo. No tienen números oficiales de la cantidad y cantidad de cosecha que se perdió y de la cantidad de animales que se perdieron. Estos animales no tienen hoy un lugar seco donde llevarlos. Esto es tristísimo. Más allá de lo peligroso que está cada vez y cada vez más la situación. ¿Por qué no cortaron la electricidad en ninguno de estos pueblos? La gente no quiere que corten la electricidad porque dicen ya bastante lo que tenemos que lidiar con el agua, que encima no nos queremos quedar a oscuras. Gracias. 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 Gracias.